Hola a todos. Ser diferente de todos los demás no es fácil. A menudo la sociedad no acepta a las personas que se destacan y muchos sufren a causa del bullying. Pero una cosa es ser pelirrojo o tener sobrepeso y otra muy distinta es tener una característica que ocurre una vez en un millón. Hoy hablaremos de gente así. Todos los días estas personas tienen que lidiar con las extrañas miradas de los transeúntes y los susurros a sus espaldas. Sin embargo, se las arreglan para aceptarse a sí mismos y disfrutar de la vida. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras nuevas y emocionantes historias. ¡Adelante! Rose Gale Esta mujer de Oregón, Estados Unidos, sabía que era diferente desde la secundaria. Cuando Rose y todos sus compañeros llegaron a la pubertad, descubrió algo muy extraño en su cuerpo, mucho vello facial. En ese entonces, la chica estaba tan avergonzada de esto que cada día tenía que afeitarse dos veces. Esto se prolongó durante más de 25 años. Durante todo este tiempo, Rose consultó a muchos médicos diferentes. Algunos le aconsejaron someterse a una depilación láser y otros le recetaron pastillas, pero nada ayudó. La inusual barba seguía apareciendo en la cara de la chica. Resultó que sufría un trastorno llamado síndrome del ovario poliquístico. Uno de sus síntomas hace que el cuerpo de la mujer produzca una mayor cantidad de hormonas masculinas. Y como resultado, el aspecto de Rose se parece más al de un hombre. Todo cambió cuando Rose tenía casi 40 años. Al principio decidió no afeitarse la barba al menos durante un día, porque su piel irritada ya no podía tolerar el contacto con la cuchilla de afeitar después de tantos años de tormento. A Rose le gustó tanto esta sensación de completa libertad que decidió no tocar la cuchilla de afeitar por algún tiempo. También encontró un grupo de apoyo en las redes sociales que la animó a aceptarse a sí misma. Ahora Rose no duda en publicar su barba en Instagram. E incluso participa en concursos de personas barbudas. Con mucho éxito, solo se puede admirar su espíritu. Niakin Gatwetch Hollywood probablemente hará una película ganadora del Oscar sobre la historia de esta chica algún día. Niakin Gatwetch pasó toda su infancia en los campos de refugiados. Su familia terminó allí después de huir de Sudán. Cuando cumplió 14 años, la niña se mudó a los Estados Unidos y finalmente descubrió cómo es la vida en paz y seguridad. Sin embargo, no pudo disfrutar de una vida pacífica por mucho tiempo, porque Niakin era muy diferente de sus compañeros de clase. En la escuela, sus compañeros la llamaban con frecuencia con toda clase de apodos desagradables. No hace falta decir que esto trajo gran sufrimiento a Niakin, que soñaba con convertirse en modelo desde la infancia. La crueldad de los que la rodeaban no tenía límites, y la niña incluso decidió aclararse la piel, como hacen algunas mujeres africanas. Afortunadamente, su hermana, que se había hecho una operación similar mucho antes y se había arrepentido, logró convencer a Niakin de que no lo hiciera. Niakin se prometió a sí misma no rendirse, por mucho que otros la insultaran. Trabajó duro para alcanzar sus objetivos y sus esfuerzos dieron frutos. Ahora la chica es una de las modelos más famosas del mundo, y su atractivo tono de piel se ha convertido en su rasgo distintivo. Su colaboración con marcas tan populares como Calvin Klein o Cosmopolitan son solo prueba de esto. Tom Staniford Mucha gente diría, no me gustaría engordar nunca. Bueno, como dicen, ten cuidado con lo que deseas. Hay personas que no pueden engordar sin importar lo que hagan, pero créenos cuando te decimos que no es algo que te gustaría experimentar. El hombre que ves es el atleta británico Tom Staniford. Nació con un peso normal y hasta cierto punto tenía una vida normal. Pero en algún momento su cuerpo comenzó a perder toda la grasa subcutánea y el ciclista comenzó a verse increíblemente delgado. Después de una larga y extensa investigación, los científicos concluyeron que su condición fue desencadenada por el síndrome MDP, causado por una rara mutación genética. Alrededor de 10 personas en todo el mundo la padecen. Con el paso de los años, el cuerpo de Tom se ha secado, razón por la cual no puede absorber los golpes y soportar ni siquiera una temperatura de aire confortable. Además, la audición del atleta británico se ha deteriorado y ahora tiene que usar dispositivos especiales. Sin embargo, Tom no se dio por vencido. Decidió volver a hacer deporte, comprar una bicicleta y empezar a hacer ejercicio. Aunque cualquier caída podría resultar en serias fracturas óseas. Sus esfuerzos dieron frutos. Pronto, el atleta recibió premios en varias prestigiosas carreras ciclistas e incluso formó parte del equipo paralímpico nacional británico. Gracias a la comunidad ciclista, también encontró el amor de su vida. Ahora Tom sueña con ganar el oro olímpico. Parece que tenemos al próximo campeón aquí, así que no olvide su nombre. Elliot Brown El protagonista de nuestra siguiente historia nació en Londres y ha sido un modelo exitoso durante varios años. Elliot no habla mucho con sus seguidores en Instagram, aunque le gusta mucho subir hermosas imágenes de sus sesiones de fotos, vídeos con trucos de skateboarding y detalles de la grabación de sus pistas de música. Sin embargo, es fácil imaginar lo difícil que fue su infancia. A algunas personas no les gustan las personas pelirrojas debido a diferentes prejuicios y la naturaleza ha premiado a Elliot con un generoso número de pecas en su cara y cuerpo. Pero en los últimos años hay una demanda por la belleza natural e inusual en el mundo del modelaje. Algunas modelos incluso añaden manchas en su piel para verse especiales. Así, el aspecto y el carisma del chico fotogénico han atraído a muchas marcas y revistas de moda, y ahora tiene una agenda muy apretada, participando en espectáculos geniales y sesiones de fotos. Nick Smith Probablemente has notado que las personas que sufren de enanismo suelen tener un cuerpo desproporcionado. Por lo general, sus brazos son cortos y sus cabezas son demasiado grandes, pero hay otras variedades de enanismo, como en el caso de Nick Smith de Atlanta, Georgia. Él es una de las 100 personas en todo el mundo que viven con esta condición. Todos parecen haber bebido una poción de reducción de tamaño de Alicia en el País de las Maravillas, ya que tienen las proporciones corporales habituales, pero diminutas. Hoy en día, la altura de Nick es de menos de 90 centímetros, como un bebé de 3 años. Sin embargo, no se parece a uno, y por supuesto no lo ha sido durante mucho tiempo. Nick ya tiene casi 30 años. De hecho, las personas con este tipo de condición generalmente no alcanzan esta edad, ya que sufren de demasiadas condiciones de salud. Pero Nick no se da por vencido, y trata de no pensar en cosas malas. Le encanta ver los dibujos animados de Bob Esponja, conocer gente nueva y hacer breakdance. Todo el mundo debería disfrutar de la vida como Nick. Basir Aziz Basir Aziz, un joven y exitoso modelo londinense, tuvo que recorrer un largo camino para aceptarse a sí mismo. El tipo nació con vitíligo, un desorden de pigmentación de la piel que hace que la melanina desaparezca en ciertas áreas. Cuando estaba en la escuela, Basir a menudo era apodado vaca o cebra por sus compañeros, lo que arruinó su autoestima. Durante mucho tiempo, Basir tuvo dificultades para hablar con otras personas, y creía que nadie podía amarlo. Pero superó este sentimiento y ahora inspira a otros con sus impresionantes sesiones de fotos. Pero eso no es lo más sorprendente de esta historia. El hecho es que el vitíligo puede causar que las áreas blancas de la piel aumenten de tamaño, se fusionen con otras y aparezcan en la piel no afectada previamente. Desde el nacimiento, cerca de la mitad de las manchas de la piel de Basir han desaparecido. Solía esconderlas bajo su ropa, pero ahora ni siquiera quiere que desaparezcan. El tipo dice con confianza que está orgulloso de su condición, y no se desharía de ella aunque tuviera la oportunidad. Yu Shenzhuan. Este niño, llamado Yu, nació en la provincia china de Liaoning en 1979. Al principio no era diferente de sus compañeros, pero a los dos años de edad, el cuerpo del niño comenzó a cubrirse de pelo grueso. Pronto el 96% de su cuerpo estaba cubierto de pelo. No hace falta decir que otros niños no aceptaban a Yu, y lo llamaban hombre de las cavernas, e incluso le tiraban piedras. Pero había un espíritu fuerte bajo esta apariencia inusual, y el niño no dejó que la crueldad del mundo lo afectara. A la edad de seis años, el niño apareció en varias películas como actor profesional. Por supuesto, a lo largo de su vida, trató de cambiar y convertirse en una persona como cualquier otra. Trató de quitarse el pelo de la nariz y los oídos, pero esto solo le causó problemas de audición y respiración. Nada le ayudó, ni siquiera la moderna tecnología láser. Por lo tanto, en algún momento, simplemente aceptó este regalo de la naturaleza y comenzó a tratar su apariencia con humor. Continuó actuando en películas y trabajando en otros campos artísticos. Oye amigo, ¿estás cansado de ver vídeos de animales tiernos e historias conmovedoras? Tu vida necesita algo más serio, los coches más brutales, los robots más geniales y los gadgets más inusuales del mundo. Busca la adrenalina tecnológica que necesitas en el canal TechZone. Suscríbete cuanto antes, te estamos esperando.